¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para en fin, intercambiar experiencias, anécdotas, opiniones. Entonces, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Juanqui, Juanpi, Miguel, Gregorio, Ubaldo, están de colaboradores del canal, así que el saludo para ellos también. Los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Azecas, bueno, Diego, Diego Segovia, Alejandro, bueno, montón de personas con las que por ahí soy ingrato. Por ejemplo, Rubén, Carlos, gente que por ahí no ven todos los videos, todos los videos, pero cuando se enganchan, se enganchan y miran y comentan y está muy bien. Están llegando nuevos amigos, bueno, Alma Fuerte, Coburza, Coburza anda medio desaparecido, pero Coburza después reaparece y comenta todo junto. Tito, montón de amigos. En fin, recurro a la lista nuevamente, Gianfranco Rossi, te mando un saludo, Luis Olmos, Manuel Ceballos, Eric, el Conejo, CF, Servicios Eléctricos, Einsamer Wolf, saludo para vos, Martín, Gastón, Alma Fuerte y Carlos. Saludo para todos ustedes. Obviamente también para el amigo Alejandro y la gente que sé que me ve en México. No puedo copiar los nombres porque son user, no sé cuánto, pero me doy cuenta por cómo se expresan que son amigos de México. Un saludo a los amigos de México. Bueno, hoy hubo contenido, bastante contenido, no los culpo si no miran la charlita, está más que entendido, pero bueno, quería dejar cerrado algunos temas porque no me gusta el arrastre y ya está. Terminamos hasta tanto, bueno, haya un nuevo ataque al canal. Eso es todo lo que voy a decir, vamos a abordar la charlita. Comento en caso que no hayan visto que llegaron los destornilladores total para hacer la nueva toma de... Bueno, se cayó uno que le saqué el precinto para poder tocarlo un poquito y ver si era más o menos lo mismo. Dado que, bueno, al amigo Guillermo Electricista se le zafó el Philips, la contra que tiene ese juego es que trae un solo PH2. Pero bueno, vamos a hacerla nuevamente, la toma de contacto, dado que, como dije, hubo un amigo que no obtuvo buenos resultados, yo quería comprarme un juego de esos, dado que el anterior que compré me dio excelentes resultados, de hecho, entró en un video donde describo herramientas que se ganaron mi respeto. Por eso, está ahí, lo jubilé. Obviamente, como digo siempre, el que más se gasta es el PH2, el PH1, los planos inmaculados. Si ese juego quisiese volver a la cancha, no tiene problemas. Pero bueno, llega un momento que hay que jubilarnos. Así que bueno, calculo que con este elenco, si consigo algo de un top más o menos parecido para probar y todo da resultado, el juego que me gustaría probar, más allá de algunos que me sugirieron los amigos, es el King Tony, King Tony, que me viene recomendando el amigo Miguel, que a veces se dificulta conseguir, pero me parece que son muy buenas unidades y lo voy a utilizar en este primer semestre seguro. Bueno, notarán que no llegó el alicate cuerda de piano de 7 pulgadas de total, que encargué junto, no había en la distribuidora, el muchacho me lo debe, pero en el baúl del auto tenía unos buscapolos que les había sobrado. Entonces bueno, decidí comprarlo, obviamente no en reemplazo, pero es una linda unidad, muy prolija, funciona bien. Bueno, acá yo tengo una sección de tomas donde lo pruebo, si bajás el teléfono lo verían, tiene un neón bastante interesante, la presencia al vivo se nota y se nota bien. Bueno, la desgracia, como digo siempre, es que se llamen destornilladores buscapolo, porque hay gente que lo utiliza como destornillador, desgraciadamente es una pena. Se rompe, falla, el mejor que yo he tenido, si uno lo utiliza como destornillador, con el tiempo termina fallando. Estaría bueno que venga con una punta lesna, pero vieron como somos, no vamos a tardar en encontrar un uso a la punta lesna, o para marcar, o para agujerear, o para centrar, y van a terminar siendo las mismas 40. Bueno, como venimos haciendo desde ayer, o ya con otros oficios, con otras tareas de mis oficios, cuando fue el tema de las cloacas, o cuando estoy desarrollando alguna instalación de plomería, ahora particularmente estoy haciendo gas, y ayer le dimos curso a lo que sería la introducción al curso de gasista matriculado. Esto es todo de una manera más light, pero quiero que sepan que todo lo que digo lo pueden corroborar en el reglamento que tiene más de 600 páginas. O sea, es toda información fidedigna, por ahí tenga que haber algunas actualizaciones en ese contenido, dado que está hecho desde el año 60, pero bueno, si bien es una manera resumida de abordar el tema, porque no es que estoy con la carpeta tocando temas, sino que estamos hablando de generalidades resumidas, pero todas fiel a lo que dice el reglamento de gas, y al oficio que uno desarrolla. La bolilla número uno, como le llamábamos, era tecnología del gas. Bueno, vamos a saltar algunas bolillas, dado que los comentarios y los mensajes piden lo que es instalación de artefactos. Así que bueno, vamos a hacer eso, vamos a hablar un poco de instalación de artefactos, dado que el curso se divide en dos partes, lo que es teoría y lo que es cálculos, y vamos a lo que es teoría, vamos a hablar de instalación de artefactos. Está llegando levemente la época fresca, y la gente ya empieza a cambiar las estufas, a empezar a hacer una limpieza de estufas, bueno, empieza como a cambiar de estilo de climatización del hogar. O sea, el que tiene aire frío-calor, de frío ya lo va a empezar a pasar a calor, y así sucesivamente. Bueno, gente que el año pasado prometió, este año, comprarse una estufa, no podemos seguir así, tenemos que comprar una estufa, el año que viene, el año que viene gordita te prometo que compramos, bueno, este año, compra. Apagan la Liliana de dos velas, la guardan en el ropero, van a alguna casa de electrodomésticos, iba a decir Fravega, pero después van a decir, a vos te bancas Fravega. No, igual lo que voy a decir va a ser despectivo, así que, Fravega, la casa del audio, es lo mismo. Bueno, salvo Carrefour, que agarra uno por ahí, el asesoramiento básico, y si, bueno, ¿a qué voy con esto? A que uno va, a comprar una estufa, van, ¿qué tal quería comprar una estufa? Sí, 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 bueno, pero quiero algo más o menos bueno, sí, perfecto, el vendedor todo, sí, perfecto, sí, perfecto, sí, ¿qué quiere calefaccionar? No, es el comedor, y ya que está, que el calor fluya hacia el baño, y de paso un poquito de calor que vaya hacia la cocina, y también ya que está, como por ahí a veces los chicos juegan, que vaya un poquito el calor al living, ¿podría ser? Sí, por supuesto, les dice el vendedor, qué bueno, con una estufa calefaccionás toda la casa, maestro, está bárbaro, bueno, ¿qué nos puede ofrecer? Les puede ofrecer esta hermosa MG, de 2.500 calorías hora, que le va a cumplir todas las expectativas que usted tiene, muy bien, muy bien, ¿tiene salida al exterior? No, es sin salida, ah, perfecto, listo, bueno, ¿qué se produjo, en todo este diálogo imaginario, que hicimos hasta ahora? Que dos personas van a comprar una estufa, pretendiendo calefaccionar, más de un ambiente con una estufa, cada ambiente debe tener su estufa, y ahora vamos a explicar por qué, más allá de que sea, por sentido común, el vendedor les va a intentar vender la estufa que mayor cantidad tiene sin vender, el tipo a la mañana llega, se toma un cafecito y dice, hoy hay que sacar 20 estufas de 4.000 calorías hora, listo, caíste vos a comprar, ¿qué te va a ofrecer? para calefaccionar un ambiente de 2x3, la estufa de 4.000 calorías, bueno, ¿qué consecuencias hay? pasan dos cosas bastante bien definidas, y que créanme que me cansé de escuchar, en los domicilios, le diría decenas de veces, hay dos frases, que son clásicas, esta estufa no calienta, no hay gas, no hay gas, convencidos, convencidos de que no hay gas, claro, al estar todos usando el gas, no hay más gas, gas hay para todos, durante todas las épocas del año, el gas no falta, lo que pasó ahí, que te vendieron una estufita, tan chiquita, que vos la pones al máximo, durante todo el invierno, y tenés que andar con campera, porque el tipo, tenía un montón para vender, o pasa el efecto contrario, che, no se puede estar acá adentro, hay que andar en cuero, en piloto esto te mata, ese día, el tipo, el vendedor, llegó, hoy hay que sacar estufas de 6.000 calorías, listo, te vendió la de 6.000 calorías, para calefaccionar, el ambiente de 3x2 que hablamos, la pones en piloto, te cocina, ni hablar si la subís un poquito, ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? que no llamaron, a un gasista, no estoy diciendo un gasista matriculado, no estoy hablando, de matrícula, hay gasistas, abro un paréntesis, después voy a abrir otro paréntesis, pero ahora abro un paréntesis, la matrícula, sirve para dos cosas, una, le va a dar cierta confianza, al cliente, al cliente, de que el que va, sabe de lo que está hablando, una cualidad de la matrícula, segunda cualidad de la matrícula, es que, y es casi la única, y valedera, que somos los que median, entre la empresa y el cliente, para otra cosa, la matrícula no sirve, hay gasistas, con 40 años de oficio, que todo esto que yo estoy diciendo, lo sabe de memoria, pero bueno, cierro paréntesis, ¿qué pasó ahí? te vendieron cualquier artefacto, para cualquier ambiente, hay un cálculo, ya dijimos, que cada ambiente, tiene que tener su artefacto, de calefacción, o sea su estufa, obviamente, si es en dormitorios, tiene que ser de tiro balanceado, en este momento, ya hace un tiempo, tiene que estar instalado, al momento de la inspección, en una época, permitían, igual, ya hay mucha gente, que no quiere gas dentro del dormitorio, pero en una época, permitían, que, esté el tiraje amurado, o sea, uno iba a la cinguería, porque, el gasto de la obra, que se yo, por ahí era verano, bueno, las estufas se pueden aguantar, uno iba a la cinguería, compraba un tiraje, de los grandes, o del volumen correspondiente, correspondiente al ambiente, lo dejaba amurado, venía a la inspección, veía que ahí, iba a haber, una estufa de tiro balanceado, hoy en día, después de algunas desgracias, que hubo, y creo que con cierto criterio lógico, está obligado, a que haya, a que la estufa, está instalada, al momento de la inspección, y algún día, les voy a contar, una anécdota, que me pasó, con una estufa, al momento de la inspección, pero bueno, en los dormitorios, pasándolo en limpio, tiene que ser de tiro balanceado, acorde, a la capacidad del ambiente, que hay un cálculo, que ya se los voy a decir, que es el volumen del ambiente, el volumen del ambiente, con la puerta cerrada, por 50, o sea, lado por lado, por alto, por 50, eso, nos va a dar, el valor, calórico, de la estufa, que necesitamos, para ese ambiente, para que trabaje, no en piloto, y no al máximo, en nivel medio, y pueda estar, cómoda, después, esto es casi, para todos los artefactos, con alguna excepción, donde haya, instalaciones, de artefactos, por caños de cobre, con caños de cobre, lo que se denomina, instalación flexible, no puede superar, 50 centímetros de largo, tiene que ser, de cobre, en algún momento, permitían, el aluminio, caño de aluminio, en otro momento, se pusieron, más restrictivos, si lo trae, el artefacto, si, si no, no, cobre, bueno, hoy en día, es caño de cobre, estufa instalada, al momento de la inspección, guardando, la capacidad, correspondiente, al ambiente, listo, Tano, te quedaste hablando, del dormitorio, pero yo tengo frío, en el comedor, perfecto, el cálculo, es el mismo, lado por lado, por alto, por 50, pero en el comedor, vamos a poder instalar, si queremos, no es necesario, que sea, un artefacto, de tiro balanceado, un artefacto, de cámara abierta, una estufa común, ¿qué vamos a tener que hacer, en ese caso? bueno, vamos a tener que elaborar, la rejilla superior, y la rejilla inferior, no, pero, ¿cómo vas a romper la pared, si nosotros le dejamos, un poquito la ventana abierta, no, no, no pasa nada, mirá que acá, hay corriente acá, acá hay corriente, al momento, de la inspección, rejillas de ventilación, superior e inferior, con la sección, correspondiente, al artefacto, que, corresponda, al ambiente, con los 50 centímetros, del caño de cobre, hogar a leños, no están homologados, no están permitidos, ah, pero, yo tengo dos, en mi casa, si, a vos te pusieron el medidor, se fue el inspector, querés llevar una manguera, y poner una estufa en el baño, no hay problema, el tema, cuando vienen estos temas, el tema es cuando vienen estos temas, que te cortan el gas, te hay que poner todo el reglamento, por ahí te gastaste, 200 pesos, 200 mil pesos, pero vamos a hablar más chiquitos, si no queda como, en caño de cobre, porque, está a ese precio, ustedes saben, para llevar a una estufa, que la vas a tener que sacar, anular, esconder, cortar, retorcer, todo, que parezca que eso es inutilizable, porque, verdaderamente, es así, en una inspección, de obra nueva, las llaves de paso, existentes, que forman parte, de la instalación, que fue dada de baja, hay que agarrarlas, y cortarlas, con la amoladora, cortarlas al ras, ¿por qué? porque eso les da la seguridad, que nadie, se va a volver a enchufar ahí, ellos le sacan foto, y la mandan a la oficina técnica, eso es una inspección, exhaustiva, pero todavía estábamos con, la estufa del comedor, no, pero yo dejo un poquito, la ventana abierta, ¿viste? total, acá la usamos el día, a la noche, yo la apago la estufa, no, hay que hacerle las ventilaciones, es así, con el cálculo, de volumen de ambiente, por 50 calorías hora, ponen la estufa que corresponde, van a estar en las mismas condiciones, no va a trabajar en piloto, no va a trabajar al máximo, en el medio, va a andar bárbaro, y, ¿qué diferencia hay, entre un artefacto, de cámara abierta, y uno de tiro balanceado? porque, sigue siendo una estufa, para el dormitorio, y yo no me quiero quedar seco, no, está bien, está bien, lo que tenés que tener cuidado, en ese caso, es que no haya pérdidas de gas, pérdidas de gas, que el gas, tiene la característica, que lo podemos percibir, a través de los sentidos, lo podemos percibir, a través del olfato, y no es un olor confundible, no es que, diga, que rico olor a jazmines, y está, hay una pérdida de gas, está quedando rico, el pollo al horno, y hay una pérdida de gas, el olor a gas, es olor a gas, si vos tenés olor a gas, adentro del dormitorio, llama a un gasista, es así, o, si te la rebuscás, agua con detergente, apretá las virolas, las correspondientes, resolve el tema, el tema, de los fallecimientos, o las desgracias, que han ocurrido muchas, es el monóxido de carbono, el monóxido de carbono, poner un artefacto, de cámara abierta, dentro de un dormitorio, y cerrar la puerta, hace, que la combustión, del artefacto, primero, nos coma el oxígeno, que nosotros respiramos, y después, respiremos los gases de combustión, monóxido de carbono, que es, respirar lo mismo que oxígeno, pero sin las propiedades del oxígeno, hay un porcentaje, que se llama, bueno, no soy doctor, no lo voy a decir técnicamente, pero, es algo así como, ya me va a venir la palabra correcta, y la voy a decir, pero, a tanto porcentaje, van aumentando, los síntomas, entre cefalea, náuseas, dolores de cabeza, hay un porcentaje, que es el acostumbramiento, les habrá pasado, a muchos, que van por ahí, a la casa de la abuela, y la abuela está ahí, sentadita, mirando la tele, con su, saquito, y uno entra, y dice, me duele la cabeza, me falta el aire, bueno, ahí, está la presencia, del monóxido de carbono, en bajos, porcentajes, pero, está la presencia, del monóxido de carbono, bueno, la estufa, tiene que tener, como dije, sus, ventilaciones, la diferencia, que hay, después de todo, este preámbulo, entre un artefacto, de cámara abierta, y uno de tiro balanceado, es, que el tiro balanceado, toma oxígeno, del exterior, por eso, son dos caños, uno dentro del otro, por uno toma oxígeno, y por el otro, por uno toma oxígeno, y por otro libera, los gases de combustión, obviamente al exterior, ese es el famoso, dice, che, esta estufa, tira más afuera, que adentro, y si, te está tirando los gases de escape, que está, re caliente, yo a veces cuento, contaba, cuando era el tema del curso, en las esquinas, yo instalé una estufa, en una especie de, de ochava, en una esquina, iban los adolescentes, ahí, bueno, vieron como es la oscuridad, favorece la delincuencia, y el amor, en partes prácticamente iguales, y en las noches de invierno, estaban, a reparo, con el tiraje de la estufa, que instalaron estos clientes, pero, más allá de todo, la diferencia, entre un artefacto, de cámara abierta, y uno, de tiro balanceado, y esto lo remarco, prolijo, para que se entienda, obviamente los amigos lo saben, otros quizás no, es que, el artefacto de cámara abierta, te consume el oxígeno, y te tira los gases de combustión, en la cara, el artefacto de tiro balanceado, toma oxígeno del exterior, para su combustión, y devuelve los gases de escape, al exterior, perfecto, lleva ventilaciones, por supuesto que no, muy bien, Tano, y estábamos hablando del leño, porque, yo tengo dos leños, viste, y, nada, bueno, te, te voy a tener que comunicar, si no te lo comuniqué antes, que no están homologados, al momento de la inspección, hay que sacarlo, eh, pero yo lo puse, ahí está hermoso, hay que sacarlo, hay que declarar toma taponada, con las rejillas de ventilación correspondientes, y, y bueno, cuando se va el inspector, te lo armo de nuevo, sí, pero también, ¿sabes qué pasa? que me compré la cocina industrial, viste, y, está linda la cocinita, la pagué barata, la cocina industrial, bueno, te cuento, que la cocina industrial, tampoco está homologada, por eso la pagaste barata, al momento de la inspección, no tiene que estar conectada, oh, y, ¿cómo hacemos con este tema? bueno, yo tengo un anafe, de dos hornallas, que ese ya tiene más inspecciones, que lo conocen todos, y otra vez, te anafé, y qué creer, bueno, pero, ¿qué pasa? es un anafe de dos hornallas, que tiene el número de matrícula, entonces, se puede presentar, ante la empresa, ¿cómo debe ir instalada la cocina, o el anafe, o, la cocina reglamentaria, o el anafe, que vamos, puede ir instalada, con, flexible dina técnica, aprobado, con, la salvedad, de que tiene que ir, a murada el piso, y cuando digo a murada, me refiero a tarugos, con tirafondos, o en su defecto, en forma rígida, ¿cómo es en forma rígida? caño de media, con, unión doble, eh, pero, ¿sabes qué pasa? que el flexible dina técnica, está como, cerca de, 15 lucas, y hay uno de, tres, que, yo lo puse una vez, y anda, sí, pero si vos, me haces poner eso, que primero que no lo voy a poner, segundo que no está aprobado, no te lo van a habilitar, es así, si vamos a instalar, en forma flexible, tiene que estar, a murada la cocina, con el dina técnica, está todo perfecto, mientras esté la cajita ahí, y el inspector pueda meter la mano, y tocar el, el corrugado, listo, si no, hay que sacar la tapa, y mostrarle que está el dina técnica, bueno, pero no me vas a romper la cocina también, para hacerme una ventilación, para, una, una ventilación para la cocina, si, se necesita tener, una ventilación superior, en la cocina, no lleva, rejilla inferior, no necesita, no lleva inferior, si, necesita, la rejilla superior, pero yo tengo, yo tengo la campana, que me, me saca los gases, para, necesitamos, la rejilla superior, cuando hablemos de ventilaciones, les voy a contar por qué, también les voy a contar, cómo se debe ventilar, porque, si yo pongo una rejilla, en la cocina, y da un jardín techado, no sirve, hay que hacer una cadena de ventilaciones, pero para eso, tenemos que estar un poquito más avanzado, en lo que es la instalación de, de artefactos, y ya queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a pensar que tenemos un termotanque, termotanque, cómo lo instalamos tan, bueno, hay un cálculo para hacer también, en base al número, de habitantes de la casa, si es una familia numerosa, pero vamos a suponer, en promedio, se está instalando el de 80 litros, hoy en día, como está la economía, el que tenía 120 litros, pasó 80, porque ya los chicos no están tanto, se bañan en el club, se bañan de los amigos, nosotros, el que tenía de 80, pasó a 40, y se usa poco, vamos a poner 80 litros, perfecto, el tiraje reglamentario es, caño galvanizado, de 3 pulgadas, 4 pulgadas, o 5 pulgadas, acorde, a lo que necesite, el artefacto, si sale en forma, recta, no hay ningún problema, se va para arriba, si no es terraza, accesible, 50 centímetros del piso, está bien, si es terraza, accesible, a los 4 vientos, los 4 vientos, le llamamos, 2 metros y medio, que no nos den la cara, que los gases, no nos den la cara, hay grampas, para eso, ¿lleva rejilla de ventilación, Tano? Sí, obviamente, superior e inferior, pero si lo tengo afuera, y después le hago el nicho, no importa, igual lleva las rejillas, ¿y dónde las pongo? La puerta, podría ser una buena opción, pero por ahora, no le vamos a hacer puerta, no, no le vamos a hacer puerta, le iba a hacer una puertita, viste, de malla, pero bueno, si no le vas a hacer puerta, hay que hacer las dos paredes, y hacerle las rejillas, a los costados, pero volvemos al tema del tiraje, pongámosle que no se puede salir recto, porque sale justo, en la habitación de la nena, el tiraje, tenemos que salir, con 50 centímetros, de caño recto, un codo a 45, otro tramo de caño, y otro codo a 45, ahí ya vamos a estar afuera, de lo que es la cocina, y acorde a las circunstancias, iremos a los cuatro vientos, o a una altura, que supere por 40 o 50 centímetros, por ejemplo, un ventiluz del baño, ustedes lo ven sencillo, pero créanme, que cuando arman todo el artefacto ese, de 3 pulgadas, tienen que poner el termo, abajo, si lo tienen sobre algo, porque se hace un aparato importante, nada de fuelles, no está aprobado, el fuelle de aluminio, el extensible, si bien todos lo usamos, todos conectamos con flexibles, no reglamentarios, pero cuando no hay encomienda de tareas, si hay encomienda de tareas, o hay que firmar la garantía del artefacto, hay que ponerlo al reglamento, en los baños, y ya me estoy quedando sin tiempo, porque se me corta, después quedan dos partes, no se entiende, en los baños, queda prohibido, y es baja para el matriculado, poner algún artefacto de gas, olvídense, prendan el secador de pelo, la estufita que tiene la abuela, que teníamos cuando éramos chicos, que con el cañito de cor, eso está completamente prohibido, cerramos por hoy, mañana seguimos, pero quería abrir un paréntesis, porque yo dije, ayer, en la tecnología del gas, que el gas no es peligroso, cuando está venteando a los cuatro vientos, es verdad, no es peligroso, si uno lo prendiese, es como un encendedor gigante, queda una llamarada, tipo lanzallama, y no pasa nada, eh, Tano, te tienen que sacar la matricula, porque sos un psicópara, sos un demente, el gas se torna peligroso, cuando hay índice de explosividad, ¿qué es el índice de explosividad, Tano? Cuando en determinado volumen, el 14%, o más del 14% es gas, ahí, detona, si no, simplemente prende, espero haber sido claro, espero les haya gustado, háganmelo saber, si no también, si consideran que quieren saber algo más puntual, me lo preguntan, todos saben mi Instagram, todos saben mi Facebook, mi WhatsApp, ya circula por todos lados, así que también está, y nada, los invito mañana, a una nueva charlita, de Siciliano en su taller, y ya por hoy, no los molesto más, les mando un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!